Don Benigno Chirinos, muy buenos días y gracias por estar aquí en Señal Alternativa. Bueno, en principio muy buenos días, gracias por esta cobertura. Sí, el Perú atraviesa un momento muy difícil. Estamos nada menos que 10 días sin gobierno, dos días sin gobierno. Y ante esa situación nosotros tenemos que precisar que es producto de una improvisación que se ha grabado con el tema del gran canje que hubo para evitar la vacancia de PPK y dar libertad a Alberto Fujimori. Que como todos sabemos es un dictador genocida y corrupto. Entonces el país está de cabeza. Diga usted, estoy a su disposición. Don Benigno Chirinos Sotelo, los trabajadores, los derechos laborales, ¿por qué no están en la agenda del debate nacional? Bueno, sencillamente los trabajadores tenemos que aceptar una realidad. El pueblo peruano, entre comillas, escogió en las últimas elecciones, en las dos primeras opciones, a los sectores neoliberales. Ya mente, el neoliberalismo representado por PPK, que obviamente obrece a los mandatos del Fondo Monetario Internacional y a políticas que habían sido consideradas caducas, además de ser incumbradas y crueles. Y la otra opción a nivel parlamentario, que también es un conglomerado de escogimoristas que siguen pues idénticamente las políticas neoliberales de la derecha más recalcitrante. Y en ambos casos no estamos los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores organizados en centrales sindicales, en el caso del que habla la Confederación de Trabajadores del Perú, nosotros hemos logrado, entre otras cosas, tener una reunión con este régimen que el 10 de enero del año pasado, donde fuimos las cuatro centrales y le presentamos una gesta. En esta reunión estuvo el primer ministro de aquel entonces y el ministro de Trabajo. En ambos casos, fuimos durante más de una hora, las cuatro centrales, la agenda laboral que ha estado posteriado en estos últimos 17 años de recuperar la democracia. Pero ha pasado un año y sin embargo ni uno de los temas han sido solucionados. Tuvimos también otra reunión el 28 de septiembre del año pasado con PPK, con García Zarago y Alfonso Grado, y le dijimos que ya había pasado pues nueve meses de la reunión del 10 de enero. Sin embargo, en forma fresca y a todas luces, que lo descalifica, nos dijo que era problemática solucionar los temas laborales. ¿Cuáles son los temas laborales? Comenzamos diciendo que en la Constitución de 1979, esa Constitución unitaria, democrática y progresista, había el título primero y el capítulo quinto, donde estaban los derechos de los trabajadores. Esto, con el mamotreto del 93, que es una Constitución golpista, obviamente desaparecieron. Entonces nosotros, el día de enero, le decíamos, mire, necesitamos la Ley General de Trabajo o Código de Trabajo. Y en el Perú se viene discutiendo desde 1931, cuando Arturo Sabroso, y Manuel Arevalo, y Carlos Manrecos, plantearon la necesidad de una ley que proteja los derechos de los obreros y campesinos. Esto fue reprimido, violentado, y en 1967, el Congreso de la República acordó nombrar una comisión para que elabore el Código de Trabajo o la Ley General de Trabajo. Sin embargo, el golpe de Estado del 3 de octubre lo inscribió, y de ahí hasta el año 2001 no hubo otra iniciativa. En 2001, con la iniciativa del Congreso de San Luis Pegreiro, se plasmó el proyecto de la Ley General de Trabajo. Pero, sin embargo, hasta ahora esta no se discute en el Congreso por los intereses neoliberales, los intereses neoliberales del fujimorismo, los intereses neoliberales de los que son integrantes de PPK, con su política ya denunciada por nosotros, y básicamente porque el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, la Sociedad Nacional de Industria, ADEX y la Cámara de Comercio de Lima, no desean que esto pase. Chile tiene la Ley General de Trabajo Radioescucha de 1936, es decir, tienen 81 años de tener su Ley General de Trabajo. En otros temas, planteamos nosotros subir el sueldo mínimo vital, que es uno de los más bajos de América Latina, y, naturalmente, nadie puede vivir con los 350 soles. Planteamos también ver el tema de las pensiones, tanto en los topes como en los mínimos, de los jubilados de la 19.990 y la 25.30. No es posible que en el caso de la 19.990, el 75% de los jubilados saquen 415 soles, cantidad que le alcanza para 5 o 6 días, y después tienen que mendigar. ¿Qué más planteamos nosotros? Que desaparezcan leyes repetivas, como la Ley Celeste afecta a todos los trabajadores de la Administración Pública. La Ley CAST del Estado tiene a trabajadores como esclavos, que en esa mes le renueve el contrato. Y en el sector privado pedíamos que se derogue la Ley de Tercerización, la Ley Pestil y la Ley de los Agrarios, donde hay millones de trabajadores que viven prácticamente, como decía minutos antes, como esclavos, sin ningún derecho. Hablábamos también de la firma del Convenio 189 de la OIT para darle derecho, para darle derecho a las trabajadoras del hogar, que viven prácticamente subsistiendo y con una serie de abusos. Y hablábamos también de la necesidad de tener una nueva Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, porque la nuestra tiene más de 50 años y está totalmente desplazada. Es que sí, yo demoraría muchos minutos y en la radio hay que ser escueto de esa agenda después de un año que prometió PPK solucionar más solucionados ni uno. Y en ese sentido nosotros creímos que no va a haber posibilidad de un diálogo de conciliación. Primero, porque ha liberado al que nos quitó todos los derechos de los trabajadores, como fue el genocida y dictador Alberto Fujimori Fujimori. Asimismo, no creemos que tenga éxito el tema de la reconciliación y el diálogo, porque ellos no saben escuchar, solamente reciben y luego lo archivan, porque ellos más están pensando en hacer lobby, hacer dinero, y los únicos que se van a beneficiar con este nuevo gabinete van a ser, como siempre, los empresarios de CONFIEC, la Sociedad Nacional de Industria, la Asociación de Exportadores, la Cámara de Comercio de Lima y los grupos de poder económico transnacional. Nosotros ya hemos decidido como Central de Trabajadores convocar un plenario nacional como CPP para el día 23 de febrero, donde vamos a hacer una plataforma de lucha y vamos a centralizar con las otras centrales acciones en las calles. Muy más que nunca son las calles donde vamos a arreglar nuestros problemas. Las calles será el mejor tema de diálogo que nosotros creemos y, naturalmente, esta dura lucha que nos espera la anunciamos porque pensamos contar también con el pueblo peruano que está postergado. Aquí los únicos, como vuelvo a repetir, es la derecha, los empresarios y los grupos transnacionales que están amparados por el Fondo Monetario Internacional. ¿Va a fracasar este gabinete de conciliación? Sí, pues. Porque es nada menos que una respuesta para subsistir después de la traición que hizo PPK al liberar al más grande genocida y corrupto de la historia del Perú. Don Benigno Chilinos, de verdad yo le agradezco su participación. El tiempo ingrato nos ha ganado. Va a haber oportunidad de seguir conversando con usted. Muchas gracias por su participación. A usted muchas gracias y la Confederación de Trabajadores Perú alerta a sus tambores de lucha y combate en las calles. Buenos días. Don Benigno Chilinos Sotelo, ex senador de la República, ha estado con nosotros en esta parte de la entrevista.